Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 48ª generación de la preparatoria José Vasconcelos. La directora de ese plantel, Marta Inés Medina Fernández, comenta que fueron 652 los alumnos graduados, todos ellos en las áreas de físico-matemática, química y ciencias sociales y humanidades. Realizó un reconocimiento a los alumnos por este logro, después de tres años de arduo trabajo para concluir el bachillerato. Un orgullo para nosotros, porque es una generación más, una satisfacción por supuesto para los alumnos, porque después de tres años de arduo trabajo, de una entrega, de una dedicación, finalmente están en este día cosechando lo que sembraron. Durante la ceremonia, además de los alumnos y familiares de los mismos, estuvieron presentes autoridades en materia de educación a nivel regional. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP. Eduardo Sainz.